Te doy gracias, Señor, por tenerme así, por la vida que me da. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por tenerme así, por la vida que me da. Te doy gracias, Señor, por tenerme así, por la vida que me da. Te doy gracias, Señor, por tenerme así, por tenerme así, por tenerme así, por tenerme así. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por tenerme así, por la vida que me da. Te doy gracias, Señor, por tenerme así, por tenerme así, por tenerme así, por tenerme así. No tengo nada, Señor, solamente mi ser, como venta, Señor, tómalo por favor. Te doy gracias, Señor, por tenerme así, por tenerme así, por tenerme así. Te doy gracias, Señor, por tenerme así.